Ya llegué de la parranda Esta vez me amaneció Me paseé con mis amigos Unos que conozco yo Sé que estás muy enojada Siempre tienes la razón Se me pasaron las copas Ya borracho que ahora soy Sé que vengo muy borracho Donde anduve no lo sé No te fijes como vengo Fíjate en que ya llegué Ya llegué mamacita Ay, te traje un hambúrguer para más No me alcanzó Aquí traigo unos sobres Que fue lo que me sobró Ya no hagas más coraje Es que me va a dar el dolor Ya borracho no pensaba Que me iba a salir el sol La faja y los calcetines No sé dónde los dejé Yo sé bien que estás Pensando que por ahí Yo me acosté Sé que vengo muy borracho Donde anduve Donde anduve no lo sé No te fijes como vengo Fíjate en que ya llegué Música 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 Gracias por ver el video.